Miña del Mar y Valparaíso presentarán un día con el cielo cubierto variando a despejado, con una temperatura mínima de 12 y una máxima de 20 grados. Quilpo y Villa Alemana tendrán un día nublado variando a soleado, con una temperatura mínima de 13 y una máxima de 32 grados. En Quillote y La Calera habrá un día despejado, con una temperatura mínima de 15 y una máxima de 31 grados. San Felipe y Los Andes presentarán un día soleado, con una temperatura mínima de 12 y una máxima de 36 grados. En Cartagena y San Antonio tendrán un día con el cielo cubierto variando a despejado, con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 19 grados. La unidad de fomento será de 30.941 pesos con 92 centavos, la unidad tributaria de diciembre de 54.171 pesos y el dólar será 858 pesos.